Finalizamos la semana en el mercado de deuda de Argentina nuevamente con movimientos negativos dentro de la curva soberana, con un riesgo país sumando 20 unidades hasta los 1.350 puntos. Las medidas anunciadas anoche por Guzmán y los nuevos lineamientos de política monetaria del Banco Central poco ayudaron a revertir el clima negativo del mercado local. Si bien las nuevas medidas apuntaron a reducir la pérdida de reservas, se estima que poco pueden lograr en este sentido. En este marco, el optimismo que generó la reestructuración de la deuda ya quedó muy atrás. En este contexto, los bonos soberanos en dólares cayeron en promedio 1.5 y 2%. Particularmente, la parte corta y mediana de la curva de los bonos bajo ley local cayeron en mayor proporción, con caídas de hasta 3.5% en la semana. Por su parte, la curva soberana de bonos ley Nueva York terminó con rojos de mayor magnitud en la parte más larga, de hasta 2.8%. De esta manera, a pocas semanas del acuerdo por la deuda soberana, la curva consolida su pendiente negativa, mientras las paridades se encuentran en torno a los 41 puntos y los rendimientos entre el 14 y 15%, lejos del objetivo del ministro Guzmán de obtener tasas de entre el 10 y el 11%. La falta de un programa económico claro siembra incertidumbre en el mercado, dejando atrás el optimismo que trajo en su momento la reestructuración de la deuda. De esta manera, no se logra cambiar las expectativas negativas respecto a las perspectivas económicas del país. En este sentido, será clave la negociación que tenga el ministro con la misión del FMI, la cual lleva a la Argentina la semana que viene. Guzmán aseguró ayer que el diálogo con el organismo es constante y constructivo, pero volvió a remarcar que las negociaciones van a llevar tiempo. El cambio de estrategia cambiaría poco a ayudar a revertir la dinámica de las últimas semanas. Tal como se anunció el jueves por la noche, el Banco Central aceleró el ritmo de evaluación del dólar mayorista, sumando 70 centavos este viernes hasta los 76,95, 1.5% por encima del viernes de la semana pasada. Recordemos que el dólar venía manteniendo un ritmo de evaluación del 2.6% mensual. De todas maneras, esto no evitó la presencia de una demanda regulada firme que obligó al ente a intervenir con ventas cercanas a los 150 millones de dólares este viernes para sostener la cotización de la divisa. De esta manera, la autoridad monetaria termina la semana con un saldo neto negativo de 300 millones de dólares. Los dólares financieros, por su parte, se aceleraron marcando nuevos máximos este viernes para luego ceder en la última hora de la rueda. El contado con liquidación alcanzó los 149 pesos, pero cerró la jornada en 145,75, bajando un 0,1% este viernes. Sin embargo, en la semana acumuló una suba del 1,5%. El MEP, por su parte, replicó la tendencia del contado con liquidación, finalizando la rueda con una caída del 0,65% en el día. En la semana aumentó 2,1% para terminar en torno a los 138,14. Con estos precios, la brecha cambiaria alcanza niveles del 80 y 89%. Las medidas anunciadas hacia el final de la semana no lograron revertir las expectativas del mercado accionario local. Si bien vimos una leve recuperación en el SEMP y Merval, no se espera que la misma sea sostenida, al menos hasta no tener un plan económico consistente que ayude a ganar credibilidad. En concreto, el índice medido en pesos subió 3,8% en la semana y cerró este viernes en torno a los 43,654 puntos, medios en dólares contados con liquidación. En tanto, la mejora fue del 0,7% en la semana, pero nos mantenemos en torno a los 291 puntos. Desde los mínimos del último mes, 273 puntos, el índice tuvo una recuperación del 6,6%, pero no logra romper con el techo de los 300 puntos desde la corrección post-acuerdo, donde cayó cerca del 30% hasta niveles de hoy. El piso del año se ubica en los 247 puntos, alcanzados en marzo en pleno impacto de la crisis del coronavirus. La tendencia fue mixta para los principales ADRs, con algunos rojos que se fueron profundizando hacia el final de la semana. Este viernes vimos bajas generalizadas en torno al 2, 2,5%. En la semana, en tanto, destacamos las subas de Tenaris, Globante y Pampa de entre 4 y 3%. Del otro lado, entre las principales caídas, se destacan los papeles del sector bancario como Galicia, Macro y Banco Francés, con bajas de hasta el 2% en la semana. Por otro lado, esta semana se dieron a conocer las cifras del EMAE y de la pobreza, publicados por el INDEC. Si bien la actividad económica creció 1,1% desestacionalizada en julio respecto a meses anterior, el ritmo de recuperación cayó notablemente. Para poner en contexto, el EMAE en mayo había sido del 9,5% y en junio del 7,5%. No solo el ritmo de crecimiento viene cayendo, sino que lo hizo de manera muy abrupta en julio. Esto pone en duda cuánto tiempo más se podrá sostener la recuperación económica. En adición, se dio a conocer el nivel de pobreza, la cual alcanzó al 40,9% de las personas cuando en 2019 había finalizado en 35,5%. Esta suba de 5 puntos básicos en el nivel de pobreza muestra el claro impacto que tuvieron tanto la pandemia como la extensa cuarentena en el país, dañando fuertemente a los sectores de menor ingreso. Lograr reducir el número de personas bajo la línea de pobreza es un enorme desafío para la administración pública. La incertidumbre respecto a si será en base a estímulos fiscales o por generación de empleo privado preocupa a los empresarios. En el plan internacional, octubre arrancó con una volatilidad no menor. Los temores de una segunda ola de contagios y posibles nuevos cierres en algunas economías del mundo complicó por momentos la dinámica de los principales índices de referencia. A un mes de las elecciones presidenciales norteamericanas, la noticia del contagio de Trump no hizo más que alimentar la incertidumbre en este sentido. Mientras tanto, los mercados continúan evaluando el ritmo de recuperación económica a la espera de un nuevo paquete de estímulos fiscales. Sin embargo, y aún con algunas correcciones este viernes, los números del balance semanal son positivos. Entre los principales índices de Wall Street cerraron con tendencia alcista. En concreto, cerramos con verdes tanto en el Nasdaq, 1.5%, como en el S&P, 1.5%, y en el Dow Jones, 1.9%. Aunque se mantienen todavía por debajo de los máximos. En Europa, por su parte, las principales bolsas cerraron con una mejora de entre el 1% y 2% en la semana. La agenda económica de la semana nos dejó el informe de empleo norteamericano este viernes. Según los datos oficiales, la recuperación del mercado laboral continúa, pero a un ritmo menor. En concreto, las nóminas no agrícolas aumentaron en 671.000 en septiembre, por debajo de los 800.000 esperado por los analistas del mercado. La tasa de desempleo, en cambio, pasó del 8.4% en agosto al 7.9% el mes pasado. Pero la reducción de dicha tasa vino acompañada de una caída del 0.3 puntos porcentuales en la tasa de participación en la fuerza laboral hasta el 61.4%. En este marco, la tasa norteamericana se mantuvo en torno al 0.7%, lo que se compara con el 0.7% del viernes de la semana pasada. En Europa, los riesgos de un rebrote presionan al mercado de deuda con tasas que retrocedieron en torno a 1 y 4 puntos básicos. De las principales monedas, en tanto, vemos una tendencia mixta. El DXI Index retrocedió 0.9% en la semana para ubicarse en torno a los 93.8 puntos. Mientras tanto, en medio de las negociaciones post-Brexit, el euro y la libra se aprecian 0.7% y 1.5% en la semana. En el plano local, estaremos atentos a la llegada de la emisión del FMI al país y a cómo se desarrollarán las negociaciones con el ministro Guzmán. En una entrevista, explicó que el principal objetivo no es tomar un nuevo crédito, dado que, según su visión, el endeudamiento en dólares es muy peligroso. Lo que se busca es refinanciar los préstamos vigentes. Además, nos mantendremos atentos al índice de actividad de construcción y producción industrial, los cuales se publicarán esta semana. Son importantes ya que permiten estimar mejor el impacto de la crisis actual en el mercado laboral. En el plano internacional, nos mantendremos atentos en Wall Street a las peticiones de desempleo semanales. Si bien se espera que cada vez sean menores, el ritmo de recuperación del mercado laboral norteamericano se ralentizó. Es por eso que un paquete de estímulos fiscales tendría un rol central de cara al futuro. Será interesante ver qué sucede en el Senado con el paquete demócrata aprobado por 2.2 billones de dólares. Además, los mercados entrarán la atención en el estado de salud de Donald Trump, dado que la noticia genera mayor incertidumbre en la carrera presidencial. En este sentido, contaremos con el debate entre los candidatos a vicepresidentes, Pence y Harris, donde se esperan mayores definiciones en cuanto a los planes de ambas fórmulas. En Europa, el aumento de casos de COVID-19 es una variable central, dado que está generando que muchas ciudades vuelvan las cuarentenas estrictas, atentando contra la recuperación económica sostenida. Esa incertidumbre se mantendrá y con ello la volatilidad. En este sentido, el NADAC pondrá en funcionamiento el índice BOLQ, lo que sería el BIX para el S&P 500.